Y su amiga, también, la semana pasada ha tomado cinco y unza con la cintura. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Samantha. Samantha, ¿cuántos años tienes? Once. Once años. ¿Quiénes ganan, los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¡Un grito de chica! Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Yoseley. Yoseley, ¿cuántos años tienes? Doce. Doce años. Samantha. Samantha, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora, abogada, ingeniera, policía, bombera, salchipapera, cachinera. ¿Qué te gustaría hacer? Doctor. Doctora. ¿Para curar a los vivos o a los muertos? A los vivos. A los vivos. Un aplauso para la futura doctora. Pero primero tienes que ver unos dos orejitas porque está bien flaca. ¿A ti, amiga, qué te gustaría hacer cuando seas grande? Pedriata. Doctora, niño. Una pediatra. Un aplauso. ¿Te gustan los niños? Sí. ¿Por qué te los comes? Por acá. ¿Quién? ¿Quién te preguntó? Oh, por... A mi gordito le voy a regalar su faja reductora. Ahora sí, chicos, nada cuida. Ahora vamos a entrevistar a los chicos. No, hombre. Yo, yo. No, de tu amigo.